Buenas tardes y bienvenimos a este evento en la Escuela de Ingeniería Politecnica. En un ejemplo, quizás uno de los mayores ejemplos de cooperación internacional, una enciclopedia online, abierta, colaborativa, participativa, con más de 37 millones de artículos en casi 300 idiomas. Vamos, de Wikipedia vamos a estar hablando durante una hora y cuarto. Todos sabemos algo de Wikipedia. Todos la hemos usado. Que levante la mano quien la haya usado durante la última semana. Vale, sabemos de qué estamos hablando y por eso, como lo suponíamos, hemos preparado un resumen de lo que íbamos a decir sobre Wikipedia. Nos vamos a quedar con el lema, a world where every person has access to all their human knowledge. Un mundo en el que cada persona tenga acceso a todo el conocimiento existente. Que es el lema que nos dará la bienvenida a este edificio desde ya, porque en su entrada han firmado una pancarta que hemos usado y que queda como primer recuerdo de este gran día. Y todo esto ha sido posible gracias al valor de un emprendedor social, Jimmy Whale, que funda Wikipedia en el año 2001. Felicidades Jimmy por el premio y muchas gracias por estar construyendo un mundo cada vez más abierto, colaborativo, formado, en definitiva, un mundo mejor. También nos acompañan esta tarde Patricio Lorente, presidente de la Fundación Wikimedia, una organización sin ánimo de lucro que gestiona, que es la matriz de Wikipedia, y coordina otros proyectos wiki. Existe Wikiquote, Wikibooks, etc. A mi izquierda tengo a Laila Tretikov, directora ejecutiva de dicha fundación desde el año pasado. Muchas gracias también a vosotros por estar con nosotros aquí. Nuestros invitados de hoy completan una lista de personajes ilustres relacionados con el mundo de la innovación y el emprendimiento, que han visitado en los últimos años esta escuela. Entre ellos podemos destacar a Tim Berners-Lee, padre de lo que hoy en día conocemos como Internet, y Martin Cooper, todos lo tenemos más o menos en nuestro bolsillo a él, porque es el inventor del teléfono móvil. Marían García y yo, Ramón Rubio, profesores de la Escuela de Ingeniería de aquí, de Gijón, de la Politécnica, vamos a acompañaros durante este acto. Acto que brevemente constará de una pequeña bienvenida que estamos teniendo ahora mismo, y a continuación un turno abierto de preguntas. Os animamos a preguntar todo lo que queráis, cualquier duda, cuestión, sugerencia, a nuestros invitados. ¿Y por qué este espacio? Hemos elegido la Biblioteca del Campus porque la consideramos un emblema de conocimiento. En sus estanterías hay un montón de libros. En estas mesas, en estas sillas, nuestros alumnos invierten horas, jornadas intensas, peleándose con las materias hasta entenderlas y aprenderlas. Y creemos que a partir de hoy esta biblioteca, esta sala, quedará también como emblema de conocimiento colaborativo y abierto. Este edificio pertenece a un campus universitario con una profunda actividad innovadora, con intensa relación internacional, excelentes investigadores y abundantes experiencias de transferencia tecnológica con empresas. De hecho, nosotros nos enmarcamos, damos comienzo físicamente a la milla del conocimiento. La milla del conocimiento comienza en el campus universitario, donde nos encontramos, y discurre hasta el parque científico y tecnológico, que está a una milla más atrás, y en ese espacio tenemos en torno a 100 empresas con las que tenemos bastante relación y colaboramos. La Escuela Politécnica de Gijón, que llamamos EPI abreviadamente, es el centro más grande de la Universidad de Oviedo. Tiene en torno a 4.000 alumnos que estudian grados y másteres en diversas especialidades, y además, adscritos a la escuela, tenemos en torno a 50 grupos potentes de investigación. Como anfitriones, entendíamos que nuestra labor era recibir en nuestra casa a todos los invitados. Y queremos, en primer lugar, presentaros a nuestro público. Queremos que sepáis de qué está compuesta la audiencia que tenemos aquí con nosotros esta tarde. Tenemos, bueno, la mayor parte, yo creo, son ciudadanos de Gijón. Gijón es nuestra ciudad, es una ciudad asturiana, bañada por el mar Cantábrico, con un puerto por el que entran y salen mercancías. Es una ciudad muy activa, comprometida con la innovación, comprometida con el conocimiento, sede cada día de más congresos y reuniones científicas, de las más diversas temáticas, de botánica, de nanotecnología, análisis modal, y que tiene una larga tradición de industria metalmecánica. En esta audiencia tenemos representantes de numerosas empresas, empresas que algunas de ellas son partners de nuestra escuela y nos ayudan en la formación de estudiantes, en prácticas, nos ayudan en temas de investigación y también colaboramos con transferencia tecnológica. Nos agrada especialmente ver en la sala a estudiantes y profesores de etapas preuniversitarias, profesores y alumnos de colegios, de primaria, de secundaria, de bachiller, que, bueno, pues nos traen alumnos probablemente para el futuro de, para llenar nuestras aulas. Y, bueno, finalmente, como es lógico, el grupo más numeroso son los estudiantes de la EPI, los profesores, personal, administración y servicios y personal investigador. Podemos asegurarnos, aseguraros, Ramón y yo, que la gente que está aquí abajo, que nos acompaña, acumula un talento y unas características personales y profesionales realmente potentes. Podemos decir que contamos con unos recursos humanos del máximo interés y calidad. Muy bien, pues ahora que nos hemos presentado más o menos todos y aprovechando la oportunidad de estar aquí sentados, vamos a lanzar nosotros la primera pregunta ya a nuestros invitados. Nos gustaría saber, es una pregunta que os lanzamos a los tres, que nos gustaría que contestéis cada uno de vosotros, ¿Qué ha supuesto el galardón Premio Princesa de Asturias personalmente a cada uno de vosotros? Jimmy. Bueno, para mí, obviamente, es un gran y importante honor, pero me estaba particularmente contento de que queríamos el área de cooperación internacional. Oftentimes, Wikipedia es reconocido como un fenómeno tecnológico o algo de internet, pero nuestra comunidad, tenemos un grupo global de voluntarios de todos lados de todo el mundo, y un gran parte de la trabajo que va a hacer en Wikipedia es personas trabajando juntos de diferentes lugares internacionales, y así que pensamos que es una muy buena captura para lo que creemos que más de todos los que nos hacen en el mundo, en el internet o en el mundo. Así que eso es una cosa realmente maravillosa para ser reconocido, y nos significa mucho en términos de la capacidad de entender quién somos y lo que estamos tratando de hacer. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer entrar a una universidad, y en particular, creo que la mayoría de los wikipedistas nos sentimos muy a gusto cuando entramos en una biblioteca. En particular, no por casualidad, en la biblioteca, en la wikipedía en español, los administradores se llaman bibliotecarios, y su tarea tiene mucho que ver con lo que hacen los bibliotecarios todos los días. Y a mí también me recuerda un bibliotecario de ficción, que es aquel bibliotecario que aparece en el cuento de la Biblioteca de Babel, de Jorge y Luis Borges, que seguramente muchos de ustedes habrán leído. Como hispanoparlante, no es necesario que nadie me explique la enorme importancia que tiene el reconocimiento del premio Princesa de Asturias. En mi propio país hemos tenido el honor de que algunos de nuestros compatriotas hayan sido reconocidos en el pasado, como el querido Kino y su personaje Mafalda, o, por ejemplo, un profesor de mi propia universidad, el doctor Mario Unge, un filósofo que hace algunos años ha obtenido el galardón. Y en particular para Wikipedia me parece que significa dos cosas. La primera, un reconocimiento por lo hecho, y en segundo lugar, un impulso para el futuro. Un reconocimiento porque hace algunos años atrás, esta escena de estar en una universidad y en una biblioteca con tanto prestigio, no era una escena tan habitual y en los últimos años se ha hecho casi rutinaria. La colaboración entre Wikipedia y universidades, Wikipedia y museos, Wikipedia y galerías de arte, archivos históricos, etc., ya forma hoy parte de la cotidianeidad. Tiene que ver, por un lado, con el reconocimiento de que Wikipedia es una cosa seria, en la que cualquiera puede participar, pero que cualquiera puede participar no significa que sea menos seria, al contrario, es una cuestión. La apertura de Wikipedia, la participación, es un tema que tomamos con enorme seriedad. Y por otro lado, reconocer que instituciones tan distintas como esta aventura que lleva apenas 15 años con la universidad como institución, que tiene siglos de vida, tenemos objetivos en común, que es facilitar el acceso al conocimiento. Y, bueno, en ese sentido, por supuesto, que también la entrega, el reconocimiento con un premio de la jerarquía de la princesa de Asturias tiene que ver con esto también, ¿no? I believe that it's an incredible honor, and especially so because the award is so international. It really recognizes Wikipedia as a cultural institution that brings together the entire world. and we believe that knowledge and especially collaborative knowledge, knowledge that's created by human beings around the planet is a fundamental, right? That's our vision. And this award really brings that vision to the forefront. more people can realize both what this vision is but also participate as a result of this award highlighting it. And I think that's really, really important. Ok. Muchas gracias. Pues nada, vamos a dar comienzo al turno de preguntas. Lo que os pedimos es que levantéis la mano, iremos, hay micrófonos, por dos pasillos va a haber micrófonos, levantáis la mano, os hacemos una seña y os vamos dando paso. Como gesto hacia nuestros alumnos, a los que en clase siempre les decimos que no participan, que no tienen preguntas, pues se nos ha ocurrido que empiece, que lance la primera pregunta a un profesor de la escuela. ¿Quién se anima? Por aquí. Venga, vamos a ir. La siguiente. Sí, después. Tú la segunda, ¿vale? Buenas tardes y muchas gracias. Bueno, más que una pregunta es una curiosidad. Me llamo Manés Fernández, soy profesor de ingeniería eléctrica, pero tengo cierta afición al hardware y a enredar montando todo tipo de cachivaches informáticos. Entonces, tengo curiosidad por saber cómo está soportada físicamente Wikipedia, cuántos servidores, qué capacidad de almacenamiento y cómo empezasteis, cómo era al principio, y cómo es ahora. Gracias. Well, Jimmy can probably tell you that it was just a single server, I think, in the bedroom. Is that right? Today, it's thousands of servers. There are two locations, both of them are in the United States, and then there's mirrors around the world that make it more accessible, make it easier to download in different locations around the globe. But there's thousands of machines in the United States that is the primary service space for Wikipedia. But one thing that people don't think about, which is even more important, is that Wikipedia is actually replicated on so many different platforms and so many different devices. So if you have a little Kindle device, let's say, that you read your books on, well, there's Wikipedia on it. And that is because the content is absolutely free for use and reuse. And as a result, we don't even know how many servers around the world have Wikipedia on them. So my estimate is, you know, it's probably in hundreds of thousands. Perfect. Okay. So I can tell a fun story about the early days because you mentioned that. So we started on just one server. We quickly, as you do, we went to dividing the database from the web server hardware. So we had the one database server and two front-end servers. And on Christmas Day, two of the three servers crashed and died. And no one could get into the data center where we hosted. And this is the old days. This is before, you know, Amazon hosting and you could just spin up a server like that. We actually owned, I personally screwed the servers into the racks, you know. And so we had to run for about a week on just one server. And it was really hard. I mean, the site was very slow. And this was when we made the decision for the first time to ask for money. Because before this, I had been funding everything personally. And so then we did our first fundraiser and we said, wow, we need to buy eight servers. We could see that we could use those. And we were hoping to get $20,000 in one month's time. And we had nearly $30,000 within about a week and a week and a half. And so this was the first time that we had really tested the idea that maybe people will donate to support Wikipedia. And because that worked then in desperate circumstances, that's always been our model. And we still exist by just asking the readers to say from time to time, oh, can you give us a little bit of money? So that's a bit of a fun history. That was a very difficult Christmas day for me. Thank you so much. How do you feel for being the founder of Wikipedia? It's kind of awesome. Hola, buenas tardes. Soy Daniel Couso, soy ingeniero de esta escuela y soy socio en el área de proyectos de Zintrac. Desarrollamos soluciones avanzadas de software. Y una pregunta quería hacer a Jimmy Wales. Bueno, enhorabuena. Quería hacer una pregunta. ¿Qué parte del sueño de Wikipedia se cumplió? ¿Cuál está pendiente y cuál fracasó? So, the original vision statement for Wikipedia is for all of us to imagine a world in which every single person on the planet is given free access to the sum of all human knowledge. And that's what we're working on. That's what we do. So, in terms of what's succeeded, obviously, in a lot of the major languages of the world, we now have quite a large encyclopedia. Spanish Wikipedia, for example, is the tenth largest, but even the tenth largest has, what, 1.3 million entries. And so, we've gone a long way with that vision, but there are still languages of the developing world where we have almost nothing. And we've got a long way to grow there, and there's a lot of reasons for that, most of which have to do with people's access to the internet. But technology is very rapidly meaning that the next billion, the next two billion people will be coming online. And a big challenge for us is to be ready for them, particularly as they're coming on via mobile, which is a different mode of participation, and we have to think very carefully about that. In terms of what's failed, I mean, we're not finished yet, so I wouldn't call it failure in some regards yet, but I will say we had set at various times particular goals for ourselves, some of which I feel we haven't met. So one of our goals has been to, we know that our editing community is 80, 85% male. We don't have perfect statistics, but we know that's roughly correct. And we've wanted to increase that substantially, and we've hardly moved the needle at all. We set a goal that has now finished to get to 25%, and we didn't make 25%. So that is still a big challenge. We want to broaden participation in Wikipedia, and there's a lot of things we're doing to work on that, from making the software more comfortable. Right now, the main way that most people are editing Wikipedia, you need to know WikiMarkup language, which means basically only computer geeks can edit Wikipedia, which means that my father, for example, can't edit Wikipedia. He doesn't want to learn WikiMarkup language. Also, it turns out a lot of computer geeks are men, so that's part of the gender imbalance issue. So there are things where I will say things aren't perfect along the way. We have stumbling blocks, we have challenges, but I'm a pathological optimist, so I never want to call anything a failure. It's a learning experience. Thank you very much, and again, congratulations. If you go levanting the hand while you respond, maybe we can move it. We have a hand. There is a hand. Thank you very much. Nosotros los estudiantes, Wikipedia no cabe duda de que es una herramienta que usamos mucho, pero yo muchas veces me pregunto, ¿quién escribió todo este contenido que muchas veces es bastante preciso y tal? Entonces, ¿cuál es el perfil de una persona o de la persona que escribe, del contribuidor, digamos, de Wikipedia? Es una pregunta, creo, que íbamos a abordar después, nos han dado perfectamente. Con nosotros están tres editores de Wikipedia, por favor, levantaros, Yavan, Yudin y Lourdes. Son representantes de Irak, India y de España, que van a recoger también el premio junto con nuestros invitados mañana en Teatro Campoamor, para que veáis la importancia que tiene el papel del editor en el proyecto Wikipedia. Bueno, para empezar a contestar la pregunta, yo quería hacer un pedido también al público. Hoy temprano preguntaste que levantaran la mano quienes habían usado Wikipedia en la última semana y yo quisiera preguntar, ¿quiénes de ustedes han editado alguna vez Wikipedia? Por favor, ¿quiénes editaron Wikipedia? Bueno, esto es un buen porcentaje. Es un buen porcentaje. Normalmente cuando uno hace esta pregunta, resulta que prácticamente todo el auditorio admite no haber mirado jamás el botón que dice editar. Y si lo vieron, no sabían bien para qué funcionaba. En realidad, los editores de Wikipedia, bueno, hay un cierto perfil estadístico. Jimmy recién comentaba la predominancia de varones editando Wikipedia, que, bueno, es una relación que queremos tener un poco más equilibrada. Pero luego de eso hay de todo. Hay jóvenes, hay personas mayores, hay profesionales, hay aficionados. Muchos de los mejores artículos de Wikipedia han sido escritos por gente que tiene un gran amor hacia una actividad en particular, hacia el cine, hacia el deporte, hacia la astronomía. Y, por supuesto, muchas veces hay profesionales también que intervienen. Saber quiénes son no siempre, o al contrario, la mayoría de las veces es imposible. Uno puede ir al historial de cada artículo y ver cada una de las ediciones sucesivas con el nombre de usuario de quienes se han registrado, o con el número de IP de quienes no se han registrado, pero de todas maneras han colaborado. Pero el nombre de usuario probablemente no diga nada. A veces ni siquiera uno puede saber si es un varón, si es una señora, si es un joven o si es un hombre mayor. Y, de hecho, muchos de nuestros editores más prolíficos quieren mantener su privacidad y es una cuestión que nosotros respetamos y defendemos absolutamente. Ahora, lo cierto es que cuando uno se pregunta quién escribe, la pregunta debería ser quiénes escriben. Los mejores artículos de Wikipedia no han sido desarrollados por una sola persona, sino que ha habido decenas y a veces cientos de editores distintos que han ido colaborando sucesivamente para mejorar el contenido del artículo, para redactarlo mejor, para agregar contenido, para agregar imágenes, a veces para discutir. Hay mucha discusión debajo de la superficie, aparentemente calma, de los artículos de Wikipedia muchas veces, a veces hay discusiones que pueden llegar a ser intensas porque hay temas que movilizan las pasiones también. Pero, básicamente... ¿Cómo se ponen de acuerdo? Bueno, a veces no nos ponemos de acuerdo. Wikipedia es un experimento de consensos, de pequeños consensos que se van alcanzando con el tiempo. Por supuesto, hay temas políticos, religiosos, deportivos, donde hay gente que piensa muy distinto, y este es el valor también de Wikipedia. Nuestra idea de la neutralidad... Ustedes han visto que la neutralidad está en uno de nuestros pilares, pero nuestra idea de la neutralidad no es la posibilidad un poco naif de que exista un punto de vista neutral. Lo que nosotros sabemos es que existen diversos puntos de vista. Y lo que queremos lograr es que todos esos puntos de vista estén representados de la manera más equilibrada, más verificable también. Todo tiene que hacer referencia a fuentes externas a Wikipedia. Y este concepto de neutralidad se logra cuando muchas personas distintas participan. Cuanto muchas personas distintas participan sobre un tópico en particular, la calidad de contenidos de ese tópico tiende a ser muy buena. De hecho, si ustedes se fijan, los temas más controvertidos son los que tienen mejores contenidos en Wikipedia. Porque hay gente que apasionadamente tiene una visión sobre esos temas y trata de que esté reflejada de la mejor forma, con las mejores fuentes respaldando esa información, de la manera más equilibrada. Y la neutralidad se logra por esto, por equilibrar entre personas que piensan distinto. Con lo cual, un índice para saber la fiabilidad de un artículo puede ser eso, ver número de editores, fuentes... Por supuesto. Sí, nosotros siempre recomendamos, digamos, está siempre la pregunta, Wikipedia es confiable. Bueno, nosotros creemos que la calidad de los contenidos de Wikipedia es muy alta. Y además que cada día mejora. Hoy lo dijimos a la mañana, la Wikipedia de ayer, respecto de la Wikipedia de hoy, tiene diferencias de calidad a favor de la de hoy. La de hoy es mejor. Y mañana también será mejor. Es un proceso acumulativo, permanente. Pero por eso, cuando nos preguntan de la confiabilidad de Wikipedia, nosotros decimos, bueno, suele ser contenido de mucha calidad. Pero también un consejo, no solo para Wikipedia, sino para la vida, es no confíen a ciegas en ninguna fuente. Por supuesto, tampoco en Wikipedia. Wikipedia, el artículo que están leyendo, pudo haber sido vandalizado. O puede ser que todavía falta mucho trabajo detrás y que todavía no lo hayan corregido. Estas cosas suceden, suceden todo el tiempo. Por eso recomendamos también mirar el historial de los artículos. El historial dice mucho, cómo han sido las ediciones anteriores. Ustedes pueden mirar cada una de las ediciones sucesivas de un artículo. Y es muy interesante también, en artículos muy desarrollados, ir a la primera versión. Muchas veces la primera versión era apenas un párrafo, que no tenía casi información. Pero miles de ediciones sucesivas, hechas por personas distintas, han construido un contenido de muchísima calidad. Hola, buenas tardes, me llamo Javier Valdés. Soy profesor de un colegio, el Congreso de Inmaculada de Gijón, que este año hemos eliminado los libros de texto en papel en la mayoría de los cursos, con lo que nuestros alumnos tienen que acceder a la información a través de Internet. Mi pregunta sería, ¿cómo valoran el impacto de Wikipedia en la enseñanza? ¿Verdad? ¿Verdad, por favor? ¿Verdad? 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 ¿Thank? Si ensé enganch a la producción, el informe de radio es muy importante, la bothers de la speculation. Estudi拿, le greatest united in médico, la tarjeta de info, ¿rées excedientes, fans de informes de minded, ¿Verdad? Es una tabla. Lo cual era lo largo de los libros. Whereas today, students have access to crazy people's blogs, they have all kinds of information, they have Wikipedia, they have good quality newspapers, magazines, but they also have, interestingly, they have access, in many cases, direct access to peer-reviewed academic research, which also, for many people, depending on your point in time and what you know, might not be the best source for you because it's very difficult to interpret the latest findings in medicine if you don't know the whole field. You might draw a wrong conclusion from just one paper. And so teaching students to say, look, there are many, many sources of information, here's some of the signifiers, here's some of the ways to evaluate that, that becomes an important skill because as we go forward in life, one of the things we know today is that the total amount of formal education, so people going through and completing university, is, you know, it's increasing somewhat, decreasing in some places, it's fairly stable, that's, nothing radical has shifted there. But the amount of informal learning, the person who, you know, post-university decides, oh, I really want to, I'm really interested in, maybe, maritime history. I want to know the history of ships and boats. They do that now. It becomes very easy to do that. You just get on Wikipedia and you start studying and learning. And so what's important is to say, actually, let's equip people very strongly so that throughout life they can become lifetime learners. And part of that is exactly what I'm talking about, teaching how to properly use Wikipedia. So it's a big impact. And to build up on that a little bit, it's not just about learning. Wikipedia is also about teaching and contributing. There are programs in more than 70 countries and universities and high schools where professors and teachers teach with Wikipedia. And the reason for that is because education is evolving as well. It's not just that we're putting textbooks online or information online. It's that, like Jimmy said, we have to teach differently and we have to teach at a higher level. It's not just about you memorize the facts and you compute the math equations. Now it's synthesize the information and figure out if your sources are correct and come up with something with the next level of it and communicate it to others. So universities like yours, professors use Wikipedia instead, oftentimes, of the course paper to do their classwork. And as a result, the impact is tremendous because the group of people that you used to teach that used to be a 20, 50, maybe a 100-person class, now you're contributing to humanity because somebody who is a self-learner across the world or who is a student at an academy across the world now uses what your students have done to learn. So it's a two-way conversation, it's a two-way equation, and education is changing both on the receiving end, where we can learn now throughout our lives, we can follow our interests as far as we want to, but we can also share what we know, share our competences and our interests with the rest of the world. Related to that, in the last years, there are a lot of some sites, such as Coursera or edX, called MOOCs, Massive Online Open Code, you know, and with this kind of free way of education, you know, you only pay for the title in the end, but it's a small amount of money. And it's a, thus Wikipedia has a sort of vision in that way, related to the teaching, just because it's a good content, revised by a teacher from the best universities all over the world, and they are assessed as well. So it's not only giving content, but reviewing them. What do you think about this kind of new, emergent ways of teaching? Wikipedia, does any idea about that? I mean, for me, I suspect, when we begin to think about MOOCs and the future of education in that way, it's developing now, it's happening now. And so, if you ask him, or you ask me, or you ask her, or you, or you, we all might have a slightly different idea of what might happen next and what's coming. It's very unclear. If someone thinks they know what university education will look like 20 years from now, well, you can please tell me and prove it to me, because I don't think anybody knows right now. It's very much in flux. The trends that I think we see is that definitely students now have access to amazing resources that may not come from their own campus. You know, I remember many, many years ago, I went between my undergraduate and my graduate degree, I was accepted into the graduate program, but provisionally, because I didn't have one math course that I needed to have, an advanced calculus course that I needed. So that summer, they said, okay, so I went ahead and I moved to the university, ready to start graduate school in the fall. And they said, well, you realize, of course, you've moved here, you must pass this course, because we won't let you start in the fall. So it was like pressure. It was just one math course. It wasn't that difficult. I went into the course, and unfortunately, the professor was not a very good teacher. It was a very difficult experience. And fortunately, I was able on campus, they had sort of a student assistance learning center where they had videotapes. Probably the young people in the audience barely remember those, but we used to have videotapes. And they had the award-winning teacher from the same university giving the same lectures, but he was very engaging. So I just went there, and every day I worked, and I learned from the best teacher. He might not have been the best researcher. He might have been really great in office hours. But in terms of lecture, it wasn't his best skill. I was very fortunate. Students today are even more fortunate. If you're having trouble with the concept, you can go and see your professor, but you also have the option of, okay, let's download a lecture from another university. Let's access this. Let's read it in Wikipedia. All of these things, and it's very difficult to know what will help you make an idea click in your mind. So having all those resources is definitely having a huge and yet subtle impact on education. But what does it look like in ten years? I don't know. I'm as fascinated as everyone to watch and see. It seems to be free at least. Yeah, well, what I don't think, so I don't think we're going to see sort of, sometimes you'll read people with a fairly utopian or, I don't know, dystopian, depending on how you look at it, view that, oh, well, universities will just go away and everybody will learn everything online. I think this is ridiculous. It's impossible, particularly when you get to higher levels. That one-on-one mentoring and the ability to ask questions and engage with someone. I don't, even online, you know, you're not going to Skype your professor. It's not the same experience as actually sitting down and saying, I'm really having trouble with this concept. And someone could say, oh, what are you thinking? Ah, I see the error you're making. Ah, here, you know. That experience is incredibly valuable in every field. So I don't think we're going to see this idea of, oh, people just take a MOOC and then they'll pay a fee to take a test and get a degree. I just don't think that's the same thing. I hope so. Ramón, si te parece, a lo mejor podemos darle la palabra a los editores. Ah, perfecto. Bueno, ya los conocisteis, pero ahora nos gustaría escucharles también como premiados. Si me gustaría haceros una pregunta a los tres para que nos contestéis. ¿Cómo os metisteis en el mundo de Wikipedia? ¿Cómo fue vuestros inicios? ¿Y qué es lo que os motiva para estar, ser unos editores muy activos y estar trabajando altruistamente, cooperativamente, en Wikipedia? Bueno, hola. As per me, like, what made me start Wikipedia is the idea that, I've said this earlier, like, everyone dreams of leaving a mark in the world, and, like, a fingerprint in the world. When I discovered that you can edit Wikipedia, so I was very fascinated about the idea, like, you can change the world and make it a better place while we are sitting in your place, like, just on the computer and laptop and you just translating and adding information and all the world will get benefit of what you are doing. So that was the main motivation. I was very happy with the idea. Then after that, what keeps you, like, doing the editing Wikipedia is that there's always something, as Jimmy said, there's always something to do. You don't get enough, like, people, sometimes they contribute and edit what they know, but in my case, I was editing the stuff that I don't know. Like, if I will translate, so there's, like, some subjects or I don't know all the paintings of Leonardo da Vinci, so I will go to the English version and I will translate all the articles into Arabic. So at the end, you gave the world a gift and you learned yourself. By translating, you have to read all the articles. So at the end, it's like a win-win situation. You learned and you just, like, give information to the world. Jivan? I'm Jivan from Kerala, India. I have a passion for nature from my childhood itself. And when I got my first camera, I start taking pictures of this small organism around me and start posting in Flickr and many other related sites. I don't know what the actual scientific name of such many subjects. So I started to participate in many groups and ask what is it. There are many people around the world that help me and identify the subjects. And quite naturally, I come to Wikimedia Commons also. I get a lot of support from there because there are many scientists in Wikimedia projects. They help to identify the subjects. And I got help from far away from my places. For example, once I captured the photo of one old fly. No scientist in India know what is it. Because there is not much study about Neuropetra in India. But there is one university. University of Texas is specialized in Neuropetra. I got help from John Oswald, the professor of that university. We have communication with me, email with each other. And finally, he refer the books and identify the subject. Similarly, recently, recently, I take one photo of a crane fly. Nobody in even Wikipedia know what is it. But they have good contacts with other scientists. And one Wikimedian from Germany introduced me to the natural. It is a famous museum. It is a famous museum. Specialized in crane flies. We have communication. And he take my photo, go to the museum. There are different specimens stored there. He checked with it. And finally, he confirmed that this is an undescribed species. He asked me to collect the specimen and submit to a nearby university so that there is only two species in that genesis already identified. So this is the new one. This is the third one. I hear one question earlier. What will be the reward for the contributors? In fact, contributing to Wikimedia is not only contributing. In fact, we are learning new things. When we make one edit to Wikimedia, in fact, we are learning nine new things. So we are learning a lot by contributing. Okay. Lourdes. Lourdes. Yeah. Buenas tardes. Me llamo Lourdes. Pues yo, desde muy pequeña, me gustó siempre escribir. Entonces, en el año 2003, yo escribía modestamente en una revista que hacíamos en Valladolid, que es donde vivo. Y se me ocurrió hacer un artículo. Y se me ocurrió hacer un artículo sobre un pintor francés. Yo tenía información, pero entonces empezaba lo de los ordenadores, internet y tal. Y pensé, pues en internet habrá algo más de lo que yo sé. Y me metí. Y cuando puse el nombre, eso que te hacen así, zas, la Wikipedia. Me quedé con los ojos redondísimos. Y dije, voy a ver qué es esto. Medio que lo estudié con más miedo que yo que sé, para no meter la pata. Y entonces me fui al artículo ese que me ofrecía internet en una cosa que se llamaba Wikipedia, que ni idea de lo que podía ser. Me fui al artículo. Me fui al artículo. Me lo leí. Era cortito. Y dije, pues no solamente no me están diciendo nada nuevo, sino que yo puedo aquí decir algo más. Como despacito y por la sombra. Yo me había leído cómo se hacía, las normas, por la vergüenza de no meter la pata, como digo. Pues efectivamente le di a editar, metí la cuña con lo que yo sabía que podía ir. Le di. Salió inmediatamente alguien de los poquitos que había entonces me dio la enhorabuena. Vamos, la enhorabuena no, me dio la bienvenida. Con muy poco, porque ahora las bienvenidas son enormes. Y me dijeron, puedes seguir escribiendo, no te apetecería y tal, porque éramos muy poquitos. Muy poquitos. Y entonces yo ahí vi un mundo maravilloso en el que además yo aprendía, porque esa es la doble faceta que tiene. Aprendes muchísimo de los demás y además das tus conocimientos. Por entonces no era necesario poner lo que llamamos ahora referencias. Tú habías aprendido algo en el instituto o habías aprendido algo estudiando o leyendo y simplemente lo escribías allí. Hoy no se puede hacer así. Imposible. Además es que lo exigimos que no sea así. Hoy tienes que decir que si esa casa es rosa porque la ha pintado fulanito de tal, tienes que poner al pie la referencia. ¿Quién lo dice? ¿Quién dice que lo ha pintado fulanito de tal? Porque si no, no te cree nadie. ¿Cómo seguí? Pues seguí porque aquello fue una revolución para mí. Y efectivamente en el 2003, como nos han explicado, en la Navidad cayó la Wikipedia. Cayó la Wikipedia y Lourdes se desesperó, porque ya no sabía vivir sin la Wikipedia. Había entonces un usuario, astronomo, se llamaba el Nick o el alias, que fue precisamente el que trajo desde la en inglés, cuidado, no hay que decir inglesa, española, francesa, no, hay que decir en inglés, en español, en francés. Se pidió permiso a las autoridades y inició la Wikipedia en español. Y él se inventó que éramos wiki adictos. Y es verdad. Es una droga, os lo aseguro. No puedes vivir sin ello. Es que estás leyendo algo y no lo estás leyendo con tranquilidad, estás leyendo y pensando, esto lo puedo aportar a la wiki. Sí. Estás haciendo fotos porque te vas de excursión con tu marido y le dices, hazme una foto allí, que la voy a subir a Commons. Hazme aquella foto, que la voy a subir a Commons. Es terrible, pero es maravilloso. Y yo os aconsejo que os hagáis adictos a la Wikipedia porque vais a vivir muchísimo mejor y más intensamente. Muchas gracias, Lúcia. Está claro que siendo editor es otra forma de aprender. Siendo participando en la construcción de Wikipedia, una persona puede seguir aprendiendo. Si te parece, seguimos entonces con el turno de preguntas. Buenas tardes. Bueno, la antithesis de estos personas son los idiotas que quizás van a Wikipedia y hacen algo. Solo recientemente leí que hay un equipo de fútbol en England llamado Liverpool. Y uno de los fans, como un chico, puso algo sobre el nuevo manager, el nuevo coach. Y como un chico, puso que él ha ganado todo el título, todo el título de fútbol, desde ahora hasta 2025. Ok, así que es un poco de humor en un modo, pero no es el trabajo que estos personas están haciendo. ¿Cómo te controlan eso? Y lo que es el tiempo de correcto, algo así como eso? Y luego, ¿sabes que van a la persona? ¿Es una manera de descubrir quiénes son y bancalos de wikipedia? Sí, sí. Así que hay un grupo de personas que, yo diría, especializan en patroler, vandal patroler. Pero hay muchas maneras para esto. So, some people are checking all the recent changes coming in and they just look at things and try to spot things that are incorrect. Later than that, there will be people who are monitoring a certain category of articles, something that they are interested in. So, someone might be really fascinated in the Liverpool team and every day come and check what's changed in those articles. And be kind of in, put themselves in charge of maintaining that and then they would catch it. And then there's other fans who come in immediately after, just people who are, oftentimes we'll see somebody put in a prank and then moments later somebody else who we don't know takes it out. Because they've seen it and they say, oh, that's ridiculous and they remove it. In general, most vandalism is reverted within five minutes. It's very, very fast and sometimes people are a bit astonished at how fast. Some types of vandalism are reverted much, much faster than that. So, for example, if you just come in and replace a page with all curse words, there's a bot that will catch that and revert you within seconds. In terms of do you ban that person, actually what we often try to do, it depends on the exact circumstances and so on, is to warn the person. To say, oh, well, we saw your edit to the Liverpool football club page. It's been reverted. Probably you were just trying an experiment. If you want to test, here's a sandbox area where you can test and learn how and here's how to be a Wikipedian. And we try to say, one of our old sayings is, assume good faith. Oftentimes when someone does that, they're not actually a bad or malicious person. They just wanted to make a joke or they, you know, they couldn't believe, oh, well, surely I can't actually edit Wikipedia. And, oh, wow, ooh, dear, I can't, I sometimes get emails from young people. I remember one in particular, it was quite sweet. It's like, oh, my God, I'm so, so sorry. I'm only 12 years old. I broke Wikipedia. I deleted some things in Wikipedia. I didn't mean to. And I write back, I go, it's okay, don't worry. We fixed it already. And then, of course, longer term, there are people who are just malicious people and difficult. Possibly they're, they have an agenda, they're, they're an activist of some kind and they want to, you know, that's, we have to deal with them. And so we can ban people from editing. There's a lot of processes around that. Then there's the more subtle and complicated cases where it's a controversial topic that raises tempers and people on both sides are maybe all in their own way operating in good faith, but they're having a very hard time come to a resolution. So then we'll do things like temporarily lock a page for two or three days and just say, everybody calm down. Let's discuss on the talk page first. Let's try to find a solution that we can all agree to. Let's not just go back and forth and back and forth on the article. That's a waste of time. And then there's other, you know, dispute resolution mechanisms, arbitration committee sometimes imposes penalties, bans people, et cetera, et cetera. It's, it's like any democratic institution in that sense, right? That you wouldn't want to live in a world where you're given the death penalty because you crossed the street at the wrong place. At the same time, you want the environment to generally be safe, that your grandmother can walk in the park without hooligans descending. So we want to have a balance that we want to have within the community, a certain amount of law and order and, and basically things should be done correctly. At the same time, if people make mistakes or they do one bad thing, we try to be forgiving and say, oh, well, look, just don't do it again and so on. So it's a, it's a, it's a subtle process, but it mostly works, mostly works. Por aquí. Hola. 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 ¿Quién tienes? Volviendo al garaje, bueno, no sé si a Jimmy Wills o a Laia Tetrikov. Empezaron con unos servidores e hicieron aquella primera campaña de donación. Yo, como soy usuaria desde hace años y trabajo dando clase también, editando temas, buscando información, etc., pues uso Wikipedia y además te soluciona y te da la pista, a veces para otras cosas. Pero hoy en día es sostenible Wikipedia solo con la pequeña colaboración que hacemos los pequeños granitos de arena porque tiene muchísimos proyectos, han crecido muchísimo y da la sensación de que queda pequeño. I mean, yeah, we think so. So I think there's two ways of looking at that. One is contributions from small collaborators, editors participating in the project. That tends to scale very well because in order to monitor a certain number of edits in Wikipedia, you need a certain number of people editing, and they balance out in that sense. People watching each other and so on in terms of the financial, because you started by asking about the donations, we always have to take fundraising very seriously, but we've been blessed with the public really loving Wikipedia and between two and three million people donate every year, mostly small donors. And that's really important to us, it allows us to be independent, you know, if we got most of our money from one big company or one big foundation, then obviously that money would potentially come with strings, as it is now, we really appreciate our large donors, but they also understand they can't decide anything about Wikipedia policy and so on. And so these are quite, sorry, curse of the modern world. So, yeah, we do think it's sustainable. You know, we focus a lot in terms of the Wikimedia Foundation. We think a lot about community health. We want to make sure that the community members are happy, that we're bringing in new people. We're always wanting to re-examine the software to look at mobile, for example, and changes and shifts. On the financial side, we try to run a very conservative strategy, so we build up a standard level of reserves that's recommended by all the non-profit experts and things like that. So we try to make sure that Wikipedia is safe. That's a really important value for us. And to your point, you know, is Wikipedia and Wikimedia sustainable? Sure, it's sustainable. It's an incredible asset, and it's so many people keep it up to date and updated and expanding every day. Every day, about 1,800 new articles are added to Wikipedia. That said, we are imagining all knowledge for all people. Are we done? Oh, my God, we're not done, right? So, of course, we want more people engaged. Of course, we're going to be, we're thinking, what is this going to need to evolve into when another 4 billion people are going to come online? And they're going to come online in the part of the world that actually never had an encyclopedia. So what does encyclopedia need to look like to them? So from that perspective, we're not complete, and we're far from complete. So we have much more work to do, and we need everybody to help us get there. Okay. Tenemos ahí otra pregunta. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es si pueden explicar un poco a la audiencia qué es el evento internacional Wikimania. Y por otro lado, como ya han comentado Ramón y Marían, Gijones es una ciudad que apuesta mucho por la innovación, apuesta mucho por jornadas, eventos, congresos, basados también en la colaboración, en la cooperación, sobre todo en compartir experiencias y compartir con conocimiento. ¿Cómo verían que el próximo Wikimania fuera la sede de Gijón? Gracias. Sería maravilloso. El único problema es que ya está definida la sede para la próxima Wikimania. La próxima Wikimania será en Esinolario, que es una pequeña aldea en la orilla del lago di Como, en Italia. Y la siguiente será en Montreal, creo. Así que ya tenemos las dos próximas decididas. Ok, Wikimania es una conferencia anual de wikipedistas. Digamos, es el evento en el que nos juntamos desde el año 2005 hasta este año, lo hemos hecho todos los años. Por supuesto, se ha ido transformando con el tiempo. En sus inicios era un encuentro de un par de centenares de personas. Y bueno, hace un par de años en Londres fue un encuentro de más de 2.500 personas. Y el año pasado en Ciudad de México, creo que cerca de 2.000 personas. Pero bueno, es un encuentro anual de la comunidad. No es el único. También hay encuentros nacionales, regionales. Aquí en España tenéis un grupo muy activo que ha creado un capítulo local que se llama Wikimedia España. También tienen que presionarlos a ellos para que organicen algo aquí en Gijón. Que realmente sería maravilloso, sí. You should talk to Laura's over here. She can connect you with the right people. Yeah. Ok. Allí. Hola, buenas tardes. Me llamo Covadonga, tengo 11 años y vengo con dos compañeros de mi clase. Vamos a sexto de primaria y vamos al colegio Virgen Reina. Teníamos preparado una presentación. ¿Podemos ir allí a enseñarosla? Sí, acercaros. Sí, claro. ¿Queréis pasar por aquí? Pasar, pasar. Pasar por aquí, subir. Coloca ahí, si queréis. Cuidado. Sí. Ah. Maybe you can... Sí. In Spanish, ¿no? In the classroom. Ah, está en inglés. Nosotros os enseñamos en esta presentación cómo utilizamos nosotros la Wikipedia en nuestro colegio, en nuestra clase. Sí. So, it says, searching information for our school projects, analyzing the information we discover, verifying with other websites, always a good idea. ¿Comprehension difficulties, sometimes? Sí, sí, porque a veces la información de la Wikipedia es muy difícil para nosotros porque la información es demasiado técnica. Entonces, la pregunta es que si estaréis pensando en hacer un apartado de la Wikipedia para los niños. Y aquí hemos dejado un espacio en blanco porque nos preguntábamos si lo podríamos rellenar con una foto vuestra con nosotros para enseñársela a nuestros compañeros. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¿Quieren un selfie? ¿Quieren un selfie? ¿Os lo hago yo? Venga, te da igual, pues lo hago yo. Vengan más aquí al medio. Y también, creo que es muy valioso para los niños para poder hablar bien y ser muy bravos para hablar en público. Así que quiero encontrar el nombre de la escuela para que pueda enviar a mis niños ahí. Creo que tenéis más de un selfie. Gracias. ¡Gracias! ¡Mucho gusto! 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 Estaban pintando y estaban haciendo sus estudios, y leí el primer parágrafo y pensé que no entiendo este parágrafo, y así acepto la crítica. A veces la Wikipedia puede ser bastante desafiante y difícil para los comienzos, así que creo que es una idea fantástica. Y en relación con esto que se está tratando acerca de abrir la Wikipedia a otros ámbitos, estamos en una institución en la que la carrera profesional del profesorado se mide en función de las publicaciones científicas que se tengan. En relación con esto, la mayoría de las editoriales en donde se publican esos papers no siguen la política del open access. ¿Qué opinión les merece esto? Y si consideran que nos podrían dar algún consejo para poder llegar a una situación del estilo de la Wikipedia. Bueno, es un problema enormemente serio, que también lo conozco porque trabajo en una universidad donde hay una política de acceso abierto, pero que hay que explicar todo el tiempo a nuestros académicos y a nuestros investigadores qué tipo de contratos o no pueden firmar con las editoriales, y qué tipo de derechos siempre tienen que reservarse. Hay una conexión muy estrecha entre Wikipedia y el movimiento del acceso abierto. No solo por lo conceptual, sino también porque la necesidad de publicar o el interés de publicar en Wikipedia ha motivado a muchos científicos a presionar a las editoriales para que les permitan utilizar licencias compatibles. Hay una historia muy conocida del año 2005, que hubo tres físicos muy importantes que tuvieron una dura pelea con el American Physics Journal, o algo así es el nombre, para que les permitieran no necesariamente publicar en abierto su trabajo de investigación, sino para que al menos los gráficos y las imágenes de su paper pudieran tener una licencia compatible con Wikipedia, porque querían colaborar con un artículo en particular que tenía mucho que ver con su investigación. Y bueno, hicieron una carta abierta, tuvieron el apoyo de gran parte de la comunidad científica, y algún tiempo después el American Physics Journal les permitió, como una excepción, publicar esas fotos con una licencia compatible con Wikipedia. Pero lo cierto es que hay una tensión ahí. Y bueno, mi opinión personal, mi sensación, es que dentro de poco tiempo todo va a ser acceso abierto. Yo creo que es un modelo de publicación obsoleto. Es un modelo de publicación además que no ayuda a los académicos y a los investigadores a cumplir. Ustedes saben, por supuesto que lo saben, estamos en una universidad, hay una medida objetiva del prestigio académico que tiene que ver con las citaciones. ¿Cuántas veces ustedes son citados? Ahora, para poder tener mayor posibilidad de conseguir citaciones, su trabajo tiene que circular. Cuantos mayores obstáculos haya para acceder a sus papers, menor es la chance de que sean citados. Entonces ahí hay una tensión que eventualmente se va a terminar resolviendo a favor de la comunidad científica y no a favor de los editores tradicionales de revistas. Pero por supuesto que hoy hay una tensión. Y la verdad, no tengo ningún consejo para darte, digamos, apenas una descripción. Pero, digamos, el mundo hoy es un mundo que tiende a ser abierto, que tiende a ser compartido, que tiende a remover obstáculos para el acceso al conocimiento y eso también tiene que ver en particular con las publicaciones científicas y académicas. Y eso es muy preocupante. Y eso es muy preocupante. One is, you know, you have power too, right? You have scientists in this university who want their knowledge to be seen and heard. And your voice matters, right? As a matter of policy. And their voices matter. So one thing is speak up, right? It's all about sharing knowledge. This is why we're all here. This is why we're in academia, right? Now, the second piece is when research is being done, and a lot of people are now recognizing that, is update the related Wikipedia articles and link the research, right? If it's quality research, then it belongs to on Wikipedia, even if it's just a reference, right? So that's another way to contribute, even if you don't have the actual content open yet. Although, I really recommend that you try to change it, at least at this university. Yeah. And regarding that, also... Sorry, I'm going to switch to Spanish. It's difficult to change. Ha sido publicado muy recientemente un artículo de investigación estadístico de las referencias que hay en Wikipedia, de las referencias académicas. Y si ustedes publican en abierto, es decir, publican en alguna publicación que comparta los principios del acceso abierto, tienen muchísimas más chances de ser citados en los artículos de Wikipedia que si ustedes publican en cerrado. Y si ustedes están citados por Wikipedia, tienen muchísima más chance que otras personas los lean. Lean sus artículos. Así que, bueno, también eso es una recomendación. Sí, tenemos ahí una pregunta. Y hay otra por ahí. Y luego ahí. Hi, so you've discussed how Wikipedia has a lot of structures for coordinating disparate individuals and also how it's very participatory but it converges towards consensus. I was wondering what the key lessons of trying to sort of develop those structures to be effective have been and what the implications of those lessons are to collaborative development and to democratic society in general. Well, that's a huge question. People can and have written dissertations on the topic but, I mean, for me, I think there's some very simple lessons. So, one of the lessons is the vast majority of people are basically good. So, if you take 1,000 people, you'll find that about 10 of them are really annoying but they're still not bad people. Maybe 1 in 1,000 is actually so difficult that you have to somehow exclude them and say, no, you know, this isn't working. So, given that most people basically want to do good and they may have different ideas about how to do it and obviously that doesn't mean they're not in conflict, it makes the possibility of collaboration real. And that's one of the big lessons to actually believe that it can work. And in designing software systems, one of the things that I always counsel against is don't design your system, your collaborative system, your software. Don't design around that one person in 1,000. So, I used to talk about this a lot. So, imagine that you're going to design a restaurant and you've got a clean slate. You can do anything you want. You can just design it, be as radical as you like. And so, you think, okay, well, in my restaurant, we're going to be serving steak and if people are going to be eating steak, they're going to need knives and one thing we know about people with knives is they might stab each other. So, we're going to put a cage around every table. So, everybody laughs, right, about that. That is the way most websites are designed. Most websites are designed with the idea that if you're allowed to do something, you might do something horrible and that's the most important thing to stop. But what do we do in real life? To carry the analogy forward, we don't build cages around tables. What we do is we say, okay, well, rarely it does happen that somebody goes crazy and starts to stab people in a restaurant. So, first thing we have is we have some social standards and mores around this. So, usually what happens is I see a big guy there, a big guy there, a couple of big guys jump up and tackle him and we say, that's a hero, right? Somebody who is capable of stopping it took a risk and stopped the damage. We call an ambulance in case someone's been hurt. We call the police to take away the bad guys. We solve the problem after the fact and we're a much better society because of it. We live together, we eat steak, we have knives around each other, we don't usually kill each other and it's a much better environment. Similarly, in the Wikipedia model, we say, look, yes, of course, if you let people edit, some of them are going to do bad things but instead we say, ah, but this person reverted that edit, that's a hero, that's somebody who did something good and had a problem. We have, we can repair it, we can, we call the police, we can block people from doing further damage and so forth. It's not perfect, of course, but it's a much better approach is to say, let's believe that collaboration is possible, let's believe that people are basically good and instead of trying to stop everything bad from ever happening before it happens, let's think about the way to minimize the damage and repair it and to move forward in a constructive way. So that's all very philosophical. I'm not sure it actually solves anything but those are the lessons I've learned. And there are a couple of things that happen on Wikipedia. No. One is even though there are hundreds of thousands of people that contribute to the site, they group themselves around the topics of interest, right? And when we think about democracy as a whole or the democratic process, one of the things that we're seeing that is how democratic process evolved because we didn't have platforms like we do today is that we had to delegate power to a particular authority and then the Senate or the Congress comes together and they represent us. It's representative, right? With Wikipedia, democracy is almost sort of direct but it's in areas where people are sharing resources, right? And they're sharing interests. And in some ways, I think it works because it's so localized, right? It's localized by language. It's localized by interest groups, things like that, right? And those are some of the lessons that I think are really important. Even though it's hugely global, it's also very, very local. I'd like to ask... Well, first, I feel as Wikipedia has been like a revolution for organizations and the way we manage ourselves, kind of. So, Mr. Wales in particular, for the next 10 years, what's your big challenge or the big thing you'll be working on? Oh, well, with respect to Wikipedia, the most important thing to understand about my role is I get up here and take credit for everything and everybody else does all the work. So, the only excuse after that is that I admit it all the time. So, realistically speaking, what I expect from Lila... There's a lot of things, actually. So, I'm having fun joking, but it isn't about me. It's about the community. It's about the staff. The things that I see that I'm excited about... Lila's working really hard. We've upgraded our engineering capacity. We've got a lot of ideas about how to improve the user experience at Wikipedia. We're really interested in helping people discover things better in Wikipedia. We're really interested in the mobile experience. That's partly because we know that the next billion people are coming online in a mobile world, but we also know that all of us are using mobile more and more. So, that's a big challenge and a big opportunity for us. So, you know, on mobile, it's very easy. Wikipedia is almost like the perfect killer app for mobile, for reading, because you're out and you're thinking about something. You hear something on the radio. You say, ah, I want to know more about that. You just pull it out, bam. You know, you've got your information. You win the bet with your friend in the bar, whatever it might be. But to actually contribute to Wikipedia in the way that a lot of people do from a mobile device is very hard and always will be very hard because it's a small form factor and so on. So, that's a challenge. That's something that we want to think about, new ways of people participating from mobile, but we also want to think about, you know, making sure that people learn about editing, maybe when they're reading on mobile, and so they're encouraged to become editors when they're back at their computer, etc., etc. So, there's a lot of things like that that I think in the next 10 years, they're both challenges and opportunities. Hi. Hi. My name is Kevin. I organize a TEDx Youth event here in Gijon with Ramon and Marianne, among others. We are going to have 100 teenagers next week, and I would like to ask Jimmy. You began your TEDx Talk back in 2005, mentioning that Wikipedia, unlike Encyclopedia Britannica, began with a very radical idea. I would like to ask, do you consider it still radical 10 years later? Yeah, so the very radical idea is for all of us to imagine a world in which every single person on the planet is given free access to the sum of all human knowledge. In some sense, because Wikipedia has been around for 10 more years, people are familiar that Wikipedia is there, it's a community, it's global. Maybe it seems a little less radical to people than it did, but I think if we really take the idea as seriously as I take the idea, it's still pretty radical. What it means is we're talking about really reaching not just maybe the 2.5 billion or so people who are online today, but 7.5 billion people. We're talking about reaching people who currently have no access to technology but who will have, I believe, in the next 20 years. We're also, there's a subtle meaning there as well that right now in certain countries around the world, Wikipedia is blocked. They used to filter certain pages, but now that we use SSL secure connections, they can only block or unblock Wikipedia. That idea that access to a high-quality neutral encyclopedia should be freely available to everyone is clearly still controversial in a place like China and is still a radical idea. Even more radical than the idea that people can read it is the idea that anyone who wants to can join in that dialogue, to join in the production of knowledge. That's a very radical idea in many places. Now, we all live in Europe or America, places where that idea that, oh, anyone can participate in the dialogue of the world is not particularly radical to us, but we should remember it is still very radical in many, many places. And that's an important vision for what the world can be like that I think we'll be fighting for that for a few more decades anyway. Thank you very much. Thank you very much. And a lot of people want to know, and I would like to know, as a master of this school, what steps would have done, for example, for a few students here, that we would like to organize a kind of Wikimaraton with ingenier, scientific or whatever. And I would like to know, what kind of support could we provide Wikimedia for doing this type of events? Yes. Well, of course that they can organize when you want to join a Wikimaraton. My first recommendation is que elijan un tema determinado. The maratones de edición en Wikipedia funcionan mejor cuando tienen un foco determinado. En un museo, mejorar la colección de arte precolombino, etc., etc. o en una universidad, dedicarse a determinados tópicos que ustedes eligieron de antemano y juntaron bibliografía. La otra recomendación es que haya en el grupo por lo menos un wikipedista experto, con experiencia, que le pueda decir a los demás cómo proceder, cómo usar Wikitexto en caso de ser necesario. Bueno, ahora hay un editor visual y es un poco más fácil. que les expliquen cuáles son las reglas de comportamiento con la comunidad y qué cosas pueden y qué cosas no se admiten en Wikipedia. Y mi tercera recomendación sería todo esto se los puede proveer Wikimedia España. Yo, si quieres, después te doy los datos de contacto. Te contactas con ellos, tienen una enorme experiencia en organizar este tipo de actividades, les pueden dar una mano. no los necesitan porque, de hecho, si la quieren hacer por ustedes mismos, están perfectamente invitados a hacerlo. Pero si Wikimedia España puede traer su experticia y sus antecedentes en organizar este tipo de actividades, yo creo que va a ser absolutamente de ayuda. Así que, eso, cuando quieras. Muy bien. Una última, dos últimas preguntas, allí y aquí. ¿De acuerdo? Bueno, Juan Carlos, una tercera. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por venir y lo primero, enhorabuena por todo lo que habéis conseguido durante todos estos años y por el premio que se os ha otorgado. No sé si sabéis, bueno, yo soy estudiante aquí de la universidad, en Gijón, y no sé si sabéis, estáis informados de que muchas veces los profesores, para la hora de hacer trabajos y otro tipo de documentación necesaria, nos prohíben un poco, entre comillas, utilizar la Wikipedia. Sí que es verdad que otras profesoras como Marianne, que la tenéis ahí sentada, siempre nos incitó a utilizarla y a informarnos con ella. Entonces, bueno, me gustaría saber cuál es vuestra opinión al respecto y qué consejo le darías a los profesores para que sean más permisivos. no? Sí, esto es un cambio en el mundo. Recuerda, un año pasado, yo estaba en un programa de radio con la profesora universitaria, y ella dijo que siempre le dicen los niños en mi clase, no incluso mirar la Wikipedia. Y yo le dije, no le dicen que no escucha la música rock y roll. Ellos están usando la Wikipedia. En realidad, la respuesta es, enseñar a la gente cómo usar la Wikipedia, la manera correcta. Es decir, eso es lo que funciona, y eso se han convertido en la Wikipedia. Y creo que eso es importante. Y eso es siempre mi consejo para profesores o profesores que son scepticos de la Wikipedia. No te dijes de decirles no a usarla, porque ellos van, no. 1. Tearles cómo usarla. Es muy importante. Es un trabajo que se va a necesitar. Y, dos, encararlesles a hablar sobre lo que se encuentran en Wikipedia y lo que hacer sobre eso. Y es una gran oportunidad para ayudar a la gente a entender que el conocimiento no es handedado en alto de los seres magicos, sino que es algo que todos creamos juntos y que si ves un error, puedes identificar eso, puedes hablar sobre eso, y puedes obtener la confianza de la inteligencia y aprendizaje de ese proceso. Así que, ese es mi consejo principal. Y, muchas veces, puedes encontrar muy buena información especializada en las referencias. Pero, siempre recuerda que es una enciclopedia de carácter general y que, a determinado nivel académico, probablemente tengas que pasar de una enciclopedia de carácter general a literatura especializada. Sí, aquí. Sí, yo estaba hablando con un médico médico que confía que siempre se encuentran en la información en la wikipedia. Y le dije, que es genial. Y le dije, que se me hagan un buen sentido para recordarles o para recordarles algo. Y le dije, que si no tienes que pintar el artículo en la heart y no tienes que pintar la carácter, y no tienes que estar bien. Porque, entonces, hay un limit. Encyclopedias son buenos para ciertas cosas, pero siempre son un punto, no un punto. Sí, pero creo que lo que es muy importante, Jim, es que es un tidal wave, ¿no? Y, como con cualquier cambio, hay personas que son early adopters, y personas que son laggards, que no van a empezar a usarlo o usarlo o usarlo, y entonces, básicamente, no hay otra manera, ¿no? Que es que estamos en el punto. No hay otra manera. Cada persona, en este punto, va a seguir en la wikipedia. Así que creo que es un momento de tiempo cuando el cambio en el mindset van a finalizarse. En este punto, vamos a ver la union de los librarios declarando wikipedia como una de sus principales. la universidad principal. La universidad principal. Top universidades, como Harvard, talk about how to use wikipedia. En los Estados Unidos. Top universidades en Europa. Así que, estamos sólo mirando el cambio mientras lo que pasa. Y es sólo un momento de tiempo. Ok, mi nombre es Karen Guerrero y soy estudiante de Erasmus Mis compañeros de allá arriba y algunos de acá venimos desde Honduras, Centroamérica Y quiero saber cuál ha sido el comportamiento de Wikipedia Específicamente en Latinoamérica en comparación con otras regiones del mundo Y qué nos recomendaría usted a nosotros de Latinoamérica Pero específicamente a nosotros de Honduras Bueno, hay una cantidad creciente de editores en América Latina Todavía, y desde los inicios de Wikipedia La mayor cantidad de editores de la Wikipedia en español son españoles Pero todo el tiempo ha ido creciendo la cantidad de editores de wikipedistas de Latinoamérica Hay una intensa actividad en muchísimos países En Latinoamérica hay muchísimos grupos locales trabajando, haciendo editatones por ejemplo O realizando convenios con museos o con archivos para completar la enciclopedia En Honduras yo no conozco ningún grupo organizado actualmente Todos están invitados a ser wikipedistas Si ustedes comparten la clase, si ustedes son de la misma universidad Esa es una muy buena idea, hacer un club de Wikipedia informal Informal, nada demasiado formal dentro de la propia universidad Siempre, digamos, hay wikipedistas que no los conocemos No les conocemos la cara y son sumamente productivos, prolíficos y activos Y está muy bien Pero muchos de nosotros necesitamos vernos a veces Necesitamos tener contacto personal y entonces ser un grupo muchas veces ayuda Yo creo, recuerdo que hay información histórica de Honduras Muy buena en Wikipedia Muy completa De manera que estoy seguro que debe haber wikipedistas hondureños activos Con toda seguridad Y si quieres después les dejo mi email Y trato de ponerlos en contacto con ellos Hola, mi nombre es Juan Carlos Y quería hacerle una pregunta a Jimmy Wales Pues un poco en relación a su vertiente como emprendedor Es decir, tenemos aquí muchos jóvenes en su parte final de los estudios Que se enfrentan a, pues sea pronto la pregunta de ¿Dónde van a trabajar? O quizás, ¿Qué trabajo pueden crear? Quería que, si era posible, que hiciera alguna recomendación a estos jóvenes Gracias Bueno, que es una muy buena pregunta Certainly, creo que Me siento más qualified Para hablar de hablar de entretenimiento Than de trabajo Porque yo nunca he tenido un trabajo Lo que yo diría Para los jóvenes que están pensando De hacer algo entretenerial Yo tengo un poco de consejo Uno, go for it Start small One of the things I always say Is fail faster I wish I made up that expression But I didn't But I say it a lot So Fail faster means Do small experiments Try something Do it in a small scale And see if it's working Rather than Unfortunately, I see far too many people People who dream of being an entrepreneur Who work diligently for several years Polishing their beautiful idea to perfection Without ever actually testing it in the marketplace And then they go to test it in the marketplace And it doesn't work And they're emotionally crushed Because this is their dream And it's not working out Often when I speak to groups of young entrepreneurs Or people who want to be entrepreneurs I do a speech where I have a whole series of slides That are titled Failure Jimmy Wales is really good at it And I go through several of my very stupid ideas That I tried and didn't work out But each of these was an experiment That if it failed I knew that I could survive And move on And test And learn from And try something So even Wikipedia Was born from The failure of The previous project Called Newpedia Which was a very top-down Academic-controlled encyclopedia Same vision Just didn't know how to do it And the lessons I learned From the failure of Newpedia Gave me a basis To move forward And invent something new Called Wikipedia And so You know I think that's For me That's the big thing People sometimes say Well, do you have any regrets And I say Look All of the Technology For Wikipedia Existed six years Before Wikipedia So Databases Web servers Web browsers Even the idea of Wiki Was invented in 1995 By a great programmer Called Ward Cunningham I wish I had started Wikipedia In 1996 Right But I didn't I went in a more traditional route And so on Oftentimes You just think Wow When something does this You say Oh, I should have I had this idea I should have tried this earlier And I wish I had So Earlier And also When you're young The thing is And this is partly A cultural thing The world is changing But it's one of the great strengths Of Silicon Valley If you're a young person In Silicon Valley And you do a startup That fails It's not a negative It's not a negative For your career It actually can be Quite a positive I just hired someone I'm working as usual On a new startup In London And I hired someone Specifically because She did this app And designed the app And got it built And the project failed And I thought Oh, that's perfect Right That's much better than And I went and worked At a bank For three years It's like Oh, great But you didn't learn Very much there So And when you're young Is the best time To have a failure Because it doesn't matter Right It gets a lot harder Once you've got A mortgage And children And so on Than you've got Responsibilities When you're young And life is Just starting out Well, you're already poor You've been a student You're used to eating Ramen noodles Or I don't know What Probably Probably Spanish college students Eat a lot better Than Americans But that's what I'm saying But, you know You're used to living On a budget And you can do things And you can say Right I'll just scrap by I just need enough money To have some spare space To get this thing done So That's all my random thoughts About entrepreneurship De acuerdo La verdad es que No sabía que iba a ser tan duro El papel este que aceptaba Cuando yo Era la que tenía que dar Por concluida La mesa redonda Realmente es un Ha sido un placer Ha sido un placer Conoceros Escucharos Inspirarnos Con lo que nos habéis contado Teníamos escritos Al principio Cuando nos encargamos Y nos encargaron esta misión Pues unos objetivos Y yo creo que los hemos cumplido Queríamos felicitaros Escucharos Y presentaros A nuestra sociedad A la sociedad de la EPI Y hacer el rato agradable Desde luego Para nosotros Lo ha sido Y como profesores de la escuela De una escuela de ingeniería Pues nos sentimos realmente honrados Por vuestra cordialidad Vuestra amabilidad Y por vuestra atención Y la presencia Queremos agradecer a la Fundación Princesa de Asturias El haberse acordado de la escuela Y todo su apoyo Y todo su consejo Muchas gracias de verdad Pero antes de despedir A nuestros invitados Y como muestra recíproca Del regalo que nos han dejado Firmándonos la lona Que tenemos ahí fuera Que ya podéis observar Nos gustaría obsequiarles Con un pequeño recuerdo ¿Vale? Es un recuerdo creado Por un grupo de chicos Que están actualmente Estudiando impresión 3D Y emprendimiento Y que ahora mismo Os van a entregar Tanto a vosotros Como a Raván Diven Y Lourdes Por favor Podéis levantarnos Subir por favor Raván Si queréis Os podéis poner juntos Y hacer una foto Recuerdo con los chicos Que han trabajado muy duro Estos días Para crear un recuerdo Totalmente personalizado Para vosotros Ya Que pasen ya Este sí que tenéis más hueco También Chubo Jimmy Patricio Laila Pasaron un poco antes De la cuenta Y el alma Llena de pena Puso en sus manos De bronce ¿Qué material has usado? Estos pedidos Está hecho con impresión 3D Hasta altas horas de la madrugada Si no Muchos De su alma De su alma De su alma Muy buena Como lo fueron construyendo De aquí para arriba Ah, ya acá Ah, ya acá Estaba Mientras Les oía a ellos Buscando en Wikipedia ¿Qué es la tuna? Pero no No me funciona La wifi Así que Teníamos La chuleta De emergencia La Wikipedia Dice Que la tuna Es un grupo De estudiantes Universitarios Que portando Vestimenta antigua Cantan Tocan Y viajan Por el mundo Con sus habilidades A pesar De no ser músicos Profesionales Con nosotros Está la tuna De la Universidad de Oviedo Y va a interpretar Ahora para todos nosotros Un pupurri asturiano Bueno Si se queréis Se oye sonar una gaita Se oye sonar un tambor Pase les voces del pueblo Y la fiesta del patrón La alegría de les voces El olor de la manzana Bellos campos Bellas flores Es una aldea asturiana Caminito de la fuente Va llorando una morena Porque no tiene vestido Para lucirlo en la fiesta Una vez dijiste que sí Y otra vez dijiste que no El demonio que te entienda aquí Que no puedo entender que no Una vez que sí Y otra vez que no Escuché eso es así Que no me deja que no Que no a fin ayer Cuando yo la quiero Que no a fin ayer Parece un lucero No hay nada mejor En el mundo entero No hay nada mejor Por eso la quiero Por eso la quiero Baila Chirinjuelo 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 Baila Chirinjuelo Chirinjuelo Pues tras esta despedida musical Queremos deciros Hasta pronto Esperemos que vaya Que surjan Wikimanías En Gijón Wikimaratones Que haya un montón De futuros editores Y editoras En esta sala Y nada más Muchas gracias Muchas gracias